Me va a llevar la tristeza De tanto pensar en ti Ya me duele la cabeza Dios sabe amarte de mi Me va a llevar la tristeza Eso sé muy bien que sí Voy a vagar por el mundo A ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo Quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Debo no para encontrarme Siempre te traigo en mi mente Donde me puedes borrar Te adoro como un demente Cada día es mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé bien dónde estás 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 Ha de pasar mucho tiempo Quizás no he de olvidarte Volví el sentimiento Pero nunca iré a buscarte Ha de pasar mucho tiempo Pero no voy a rodarte No quiero verte otra vez Eres mala agradecida Ven que estén para no volver Me dejaste fuerte en vida No quiero verte otra vez Dígame la mala vida